Esta es la historia de una joven aventurera de Long Shams y su bici. Hace un año Emilia Pachado había hecho una expedición en Ojos del Salado y por inconvenientes climáticos casi pierde la vida. Ella dice que logró salvarse gracias a su bici apodada Hulk. Esta es la travesía de una pareja que vive en un motorhome. Florencia Villalba y Juan Manuel Videla recorren el mundo y son de Lomas de Zamora. Cambiaron de estilo de vida radicalmente. Hace cinco años que viajan por innumerables destinos. Conoce más en El Buenaerense. En Pilar contamos con MiMuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descargate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni. De lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando al Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Cuenta cuentos construye historias de esperanzas. Adriana Molina inició este proyecto hace nueve años con la idea de llevar alegría a los pacientes del Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora. Es un grupo de mujeres que se reúne y narra historias a sus pacientes. Ella es Marta y abrió una feria americana para hacerle frente a la crisis. Ropa para todas las edades, zapatos, mochilas y guardapolvos de segunda mano. Ropo a los días. Ropo a los días. Tienes que realizan las c Lorenzo. Más allá sin hecho muchas cosas necesistas alors presión de la 진행a de la medicina. S cromale.